Aquella noche Que los dos bailamos Tú me decías Te quiero y te amo Aquella noche Que los dos bailamos Tú me decías Te quiero y te amo Si tú regresaras Hace una imagen En mi corazón De todos esos besos Que notimos Haciendo el amor Y como hago Para olvidarte Si te llevo Aquí en mi corazón Y como hago Para olvidarte Si te llevo Aquí en mi corazón El amor es grande Cuando se quiere Cuando se quiere Pero de pronto Todo se termina Es la ilusión De las mujeres Vivir volando Como una golondrina Es la ilusión Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Y como hago Para olvidarte Si te llevo Cuando se quiere Cuando se quiere Pero de pronto Todo se termina Es la ilusión Es la ilusión Es la ilusión De las mujeres Es la ilusión Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Y como hago Para olvidarte Si te llevo Aquí en mi corazón Y como hago Aquí en mi corazón Todo se termina Loточra Aquí en mi corazón